Mi padre siempre me decía Y que los lunes no compré el pescado Y que los zapatitos verdes debajo del sofá Siempre guardado Por si había que salir Salir a bailar Por si había que salir, niño Salir a bailar Y la guitarra siempre guardada Bajo la cama Y es jamón Con devoción Y muchas ganas Y muchas ganas Y muchas ganas Fíjate de mí Que yo me fío de ti Fíjate de mí Que yo me fío de ti Vaya par de dos Mi padre es el mejor Mi padre siempre me decía Que has de aprender Mejor que estudiar Y que antes de comer Todos los días Me pusiera a practicar Por si había que salir Salir a bailar Por si había que salir, niño Salir a bailar Y la guitarra Y la guitarra Siempre guardada Bajo la cama Y es jamón Con devoción Y muchas ganas 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 Fíjate de mí Que yo me fío de ti Fíjate de mí Que yo me fío de ti Que yo me fío de ti Fíjate de mí Que yo me fío de ti Fíjate de mí Que yo me fío de ti Fíjate de mí, que yo me he hecho de ti Fíjate de mí, que yo me he hecho de ti Playa par de dos, mi padre es el mejor Gracias por ver el video